La eficiencia genera gasto. Claro, pero por ejemplo, ¿se incrementaría el actual presupuesto? Porque hay que tener en cuenta que esos 60 senadores necesitan un despacho, necesitan asesores, personal para su despacho. Lo que pasa es que nosotros apuntamos a fortalecer el régimen democrático invirtiendo en la democracia, la democracia cuesta. La democracia es una inversión y una inversión trae utilidades a mediano y largo plazo. Si queremos un Congreso de la República con bajos recursos, entonces tendremos evidentemente un Congreso de la República con poca imagen, delegitimado, deteriorado. Por eso lo que nosotros apuntamos es mejorar la imagen del Congreso de la República, entre otras cosas, no es la única, en la reinstauración del sistema bicameral, es decir, un Senado revisor, que es el que apuntamos nosotros. Evidentemente, esto tendría que ir aparejado de otras reformas políticas del Estado, como la eliminación del voto preferencial, por ejemplo, la sanción a los transfugas, el mejoramiento de los partidos políticos, entre otras cosas. Pero si va a implicar que se aumente el presupuesto. Porque nosotros consideramos esto una inversión. ¿Y han sacado alguna cuenta de cuánto de aumento se necesita para restablecer la Cámara? Se puede poner un tope, ¿no es cierto?, para que no afecte la caja fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas puede poner, a través del Ejecutivo, un tope máximo para que no se afecte, repito, la caja o el erario nacional. ¿No es cierto?, un tope máximo para que no se utilicen más recursos de lo que el Ejecutivo, de alguna manera, plantea. El expresidente Alan García, ayer, en su cuenta de Twitter, ha criticado esta medida, la ha calificado de impopulada. No, lo que ha dicho es que él está en desacuerdo con el Senado vitalicio. No con la bicameralidad, él está de acuerdo con la bicameralidad. Tan de acuerdo está con la bicameralidad que su representante, el señor Javier Velázquez, ha votado a favor del proyecto. Lo que él ha deshablado es en contra de uno de los artículos del proyecto, que es la senaduría vitalicia. Pero no es antihistórico, ¿no? Yo creo que si el gran líder aprista Víctor Raúl Láez de la Torre viviera, yo creo que le daría un jalón de orejas, porque lo que ha hecho el doctor García ha sido una morisqueta política, ¿no? Una morisqueta política, es decir, jugar un poco para la tribuna. Cuando se elaboró el proyecto de ley sobre senaduría vitalicia, que ya lo contemplaba la constitución política de Víctor Raúl Láez de la Torre, de su propio fundador, líder aprista, del año 79, y en otras constituciones políticas del Estado, en otras latitudes del mundo, no es el Perú solamente, se pensó y se piensa en que los expresidentes de la República, como senadores vitalicios, enriquezcan el debate en el ágora senatorial. Es decir, que lleven todo su bagaje, toda su experiencia política para los grandes debates nacionales y puedan, de alguna manera, enrumbar, enriquecer, incrementar el debate en el Senado. En ningún momento se hizo este proyecto para blindar a ningún expresidente de la República, porque cualquier expresidente de la República que tenga algún problema judicial, la inmunidad no los va a blindar como para que no asistan al Poder Judicial, y el mismo Senado de la República les puede levantar la inmunidad. Pero si esto generara, digamos, controversia, bueno, que los expresidentes de la República, en el Pleno, se puede modificar esta parte para que sigan siendo senadores vitalicios, pero sin inmunidad parlamentaria, simplemente se le arranca la inmunidad. Pero usted lo va a proponer, entonces. La señora Keiko Fujimori anoche ha dicho que el Fujimorismo va a dar dura batalla en contra de las dos cámaras, de que le resulta irónico que un Congreso que tiene 13% de aprobación intente incrementar el número de legisladores a 60 más. El Fujimorismo siempre le ha dado dura batalla a la doble Cámara, porque ellos fueron los que limitaron el Senado. Y la crisis del Congreso de la República justamente se agudiza por la eliminación del Senado de la República. Pero el argumento de fondo no es ese. El argumento de fondo del Fujimorismo es que ellos no quieren enmendarle, ni rectificarle, ni reformarle una coma, un paréntesis, a la constitución política de Fujimori. Es decir, ellos consideran que una constitución política hecha por su líder es una especie de sagradas escrituras, que como si fuera la Biblia. Eso no es así. Todas las constituciones políticas del Estado, de todos los países del mundo, son enmendables, son rectificables. Hasta los Estados Unidos tienen enmiendas. ¿No es cierto? Y esa creo que es la razón principal.